Y ya llegó la constelación mami Vamos a bailar en esta noche Se llama y se titula La Cumbia de San Juan Y ya llegó la constelación mami Y ya llegó el descotrol mami Y ya llegó la constelación mami Y ya llegó la constelación mami Y ya llegó la constelación mami Y ya llegó el descontrol mami El paquito Van los 30 delpa Para toda la banda de alto nivel Esta noche Bandas Unidas Las que nunca morirán Y ya llegó el descontrol mami El paquito El ángel, el enana, el chucha Y su nombre nombre clara El ánimo ni gana y la pequeña Suri Mi caeta el Mickey El químico y el pinín, el chucho el chico Y el paquito Ana, Dulce, Surana, Amor, El Pollo Toda la Pollo, Manny, El Moreno Y toda la banda Que el mercado Morelos Ya llegó la constelación, mami Echale sabor Porque en la huella que dejaste Nosotros le seguiremos Y tú nos dice Historias de la nueva escuela 182 Puro cabecet Puro cabecet Toda la Charly Manía Toda la gente de su niño, Charlize Boy Ese Cero El Charlie El Charlie El Charlie de los malditos duques Que la reconciliación, gracias Para las chicas 8-2, 8-2, 8-2, 8-2 Y tú fin 82, Amor, El Roque Mari Martínez La nuera Ya llegó la constelación Ya no era, que no era Manosos de Tatelpa, Libra Para veces de la cuarenta Manas unidas Para el Chuque, Kiko, el Paquito Tiene el más que la niña es blanca Miki, Surana, Mordana Para el Loma, Johnny, Coquiz, Nasi Para el grande step en sincronía Perros y perros Ojos de carretas de pozas Y huesos Esta noche el negro Que malos ya se seca Cumbia Ya llegó la constelación Mami El Paquito Manitos Chepetos La Nacetes La Nacetes La Nacetes La Nacetes La Nacetes La Nacetes Venga esta noche Los chamatos de la isla La de los ocheres Loco El gato El ruso El mar El pingua El ruto El quera Los hieranantos El barrio azteca Hasta Juan a la bella Ya llegó la constelación Mami Cumbia La Nacetes Echale sabor En la música Ya se va a venir el rey El gato Perros y perros Se cueza Locos 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 De corrio Ponte la Para que te veas bonito Ay, ay, ay En esta noche Para el verano Para el leger Todo el ocho de otra besos La pequeña placa El podino De salir del piño Fresas En los dos de dieciocho Esta noche La cumbia de San Juan Esa noche El sonido Constelación 82 Esa noche La cumbia de San Juan El sonido Y el santo Y el santo En los dos de la Los dos de la En la barrio El sabor Y el santo Y el santo Y el santo En la barrio La cumbia Siempre con la revelación Del sur de Puebla El punto 82 Y sabor Un 82 este Un sonido constelación 82 Para el shopping Echale sabor Baño a nieto y serena mora de Selly La no serena Un sonido constelación 82 Un sonido constelación 82 Minunga Minunga La fiesta de mi patrón Minunga Minunga Venga para el millonero Venga para el millonero Venga para el millonero No puedes controlese Un sonido constelación 82 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 Los sonido constelación envy Sonido Constelación 82 Los malditos y petos y el banquito Los malditos y los malditos de la selva Esa noche A nuestro ganito el chucky Y el pingo en el botas Esa noche Los malditos de la selva Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 República Sonidera TV El gato ya en la cana Al enzono ya en la cana Al enzono ya en la cana Gracias por ver el video